Bueno, decir que es un honor compartir con Luis y con Jorge esta canción que tantos años compartió Benito Díaz y que por tantos pueblos cantamos. Deciros que antes se me olvidó ensalzar un poco la figura de Jorge Tuya. Jorge Tuya tiene en su haber nada más y nada menos que 60 primeros premios de canción asturiana y bueno, por muchos de los entendidos en este gremio de la canción asturiana se le puede considerar como el mejor de la historia de la tonada asturiana. Así que un aplauso muy grande para él porque es un récord muy difícil de volver a cosechar. Y una más que tengo uno. Y porque se puso mano el que me hacía competencia. Pero tengo uno, amigo. Bueno, pues acompañado de Álvaro y con Jorge vamos a hacer un homenaje a Benito. Benito fue el más grande de los cantadores que hubo en Cantabria, en Asturias, en Lugo, en Orelse, en Pontevedra, en Castellón de la Plana, en toda España. Para ti, Benito, en especial en este día de hoy que ya en el noventa y pico estuvimos cantando aquí. Vamos para allá. Carretera de Carmona se llama. Vamos para allá. Desde René Duaselores En el pueblo de Sopeña En el pueblo de Sopeña Tengo yo la misma arena que bonito valle, valle de mi tierra. La collada, la collada, la collada, yo he de pasar. La collada, la collada, la collada comitaba. Carretera de Carmona, cuándo yo la paseaba. A las doce de la noche ya, la noche de la mañana. A las doce de la noche ya, la ardor de la mañana. Se levantan a dar pie en solos carreteros de fama. Y si pasas la collada y te asomas al riberón. La collada, la collada, yo he de pasar. La collada, la collada, la collada comitaba. ¡Vamos!